Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. Saludos señores, buenos días, ¿qué tal? Soy José Alfredo Espinal. En este espacio, Buenos Días RD por Luna TV, canal 53, transmitiendo de Santiago a los caballeros para todo el país y un poquito más allá a través de nuestras diferentes plataformas digitales y los sistemas de cable. A Dios las gracias por la oportunidad de estar aquí nuevamente con todos ustedes. En el día de hoy vamos a comentarles de algunas nuevas positivas para la República Dominicana. Mientras tanto vamos a hablarles entonces una muy buena para los tibaeños, para los aguiluchos. Vamos a empezar con pelota en este miércoles. Estamos a 15 ya de diciembre del año 2021. Ayer el equipo de las Ailas Ibaeñas ganó un partidazo aquí en Santiago, partido que son todos de vida o muerte, transmitido por aquí por Luna TV, canal 53, ayer le ganamos a los orientales, a las atañas orientales en el día de ayer donde Ramón Torres y Juan Lagares pues fueron la pieza clave para el triunfo de los aguiluchos. Ayer en el estadio Cibao había mucha gente allí, alcanzaron ya las cuyayas las 20 victorias y se alejan de la zona movediza, es decir, se afianzan en el segundo lugar porque ustedes saben que el torneo está bastante apretado y con cualquier resbalón pues uno de estos equipos se queda afuera. Los gigantes, por ejemplo, que han estado en primer lugar, han estado ahí batallando los tígeres ya un poquito alejados, los leones y los toros. Sin embargo, ayer también los tígeres del ISEI resbalaron un poquito en el día de ayer, pero a las águilas, que es el tema que nos importa, a los águiluchos, ganamos en el día de ayer 6 a 4 a las estrellas orientales que tuvieron la oportunidad de hacer muchas carreras, pero no llegó el batazo oportuno. Eso siempre pasa. El triunfo deja a las cuyayas solas en la segunda posición con marca de 20 ganados, 17 perdidos, a un partido de los punteros gigantes del Cibao que tienen 21 y 16 y uno delante del ISEI y Estrellas que ahora tienen 19 y 18. 19 y 18 porque perdieron el encuentro de los tígeres, lo perdieron ayer y también perdió el equipo de las estrellas orientales. Y eso hace entonces que las águilas tengan uno por encima de los tígeres y uno por encima de las estrellas actualmente. Esa es la situación con ese partido. Por otra parte, los toros, que ya están eliminados, dejaron el terreno a los leones del escogido. Los toros solamente están ahí ya para hacer daño porque fueron descalificados este día, el lunes, el domingo, lunes. Y eso se fueron descalificados por las águilas ibaeñas en otro partidazo aquí en Santiago. Ayer ganaron los toros 5 por 4 en el estadio Francisco Michelli. ¿Qué partido este? Le ganaron a los leones del escogido que también buscan cómo sobrevivir a esta situación tan difícil en la pelota invernal dominicana. Por otra parte, entonces los gigantes del Cibao se mantienen en primer lugar, volvieron a ganar ayer y aprovecharon errores y vencieron a Licey en su casa. Los tígeres de Licey perdieron ayer un partido que no debieron perder. Un parredor es defensivo y derrotaron 4 a 0 a los tígeres de Licey en la capital dominicana. Las águilas tendrían de los partidos, creo que quedan 3 partidos, tengo entendido, tendrían que perderlos todos para descalificarse prácticamente. Ya tienen 20 ganados. Estamos bien o mejor que otros para poder seguir en la batalla e irnos a la postemporada en esta pelota invernal de la República Dominicana. Miren, ayer se le conoció medida de coerción, ya cambiando de tema, a los oficiales que están involucrados en el caso Coral 5G, prisión preventiva. Ayer, 5 imputados quedarán en prisión en la cárcel de Najayo Hombres. La magistrada Kenia Romero declaró el caso complejo. La magistrada impuso prisión preventiva como medida de coerción a 5 implicados en el alegado caso de corrupción Coral 5G. A otros 5 le citó prisión domiciliaria y uno obtuvo libertad con impedimento de salida. El sonado caso fue declarado complejo y a quienes se le impuso la medida de coerción preventiva deberán cumplirla en la cárcel de Najayo Hombres. Juan Carlos Torres Rubio, Boanerj Reyes Batista, Franklin Mata Flores, José Manuel Rosario Pirón, Yehudi Bladesmil, así como suena, Guzmán Alcántara, tendrán 18 meses de prisión preventiva en el centro de corrupción y rehabilitación Najayo Hombres. Es decir, que estas fiestas navideñas, su primera, estarán allí en la cárcel. ¡Qué cosa! Asimismo, César Félix Ramos Ovalle, Yehonatan, Lucis Rodríguez o Lucía Rodríguez o Yehonan, Yehoanan, un nombre un poquito extraño, Erasmo Roger Pérez, Miguel Ventura Pichardo, Esmeralda Ortega Polanco y Carlos Augusto La Antigua Cruz, tendrán impedimento de salida y arresto domiciliario con vigilancia. Ese es el caso de Coral 5G, que viene por aquel coral donde está involucrado el general Cáceres, Adán Cáceres, de la seguridad del presidente, de la expresidenta Ángel Omerina y también de la pastora. Ahí están en prisión, mientras tanto. En otro tema, la Presidencia de la República relanzó ayer el Sistema Nacional 3.1.1. El Ministerio de la Presidencia presentó ayer, martes, la nueva identidad y portal del Sistema Nacional de Atención Ciudadana 3.1.1 como parte de la iniciativa del Plan Nacional que incentiva la participación y la integración de la ciudadanía dentro del marco de una administración transparente, eficaz para el desarrollo y modernización de la gestión pública. El sistema de atención permite a la población tener alcance a todas las instituciones del Estado en un solo punto de contacto al acceder al portal www.311.gov.2 o marcar el número 311 desde línea fija o celular, libre de costo. Los ciudadanos pueden externar su impresión respecto a los servicios recibidos, también presentando propuestas, sugerencias, quejas o denuncias. Al realizar la presentación, el viceministro de la Presidencia, José Ramón Holguín, indicó que este paso fortalece la relación entre el Estado y la ciudadanía. Ahí están buenas nuevas para la República Dominicana con este sistema. Así la gente, cuando, porque muchas veces, aunque no ocurre en este gobierno, y ha estado demostrado, pero muchas veces hay casos, temas, que la gente lo dice, es una voz populi, lo sabe todo el mundo, menos quien debe saberlo. O, a veces lo saben, pero se hacen los locos. Muchas veces hay instituciones, por ejemplo, que se le lleva la queja al director, el encargado en ese momento, ok, él la recibe, pero no pasa de allí. Ahora no, ahora usted tendrá la oportunidad de llamar a este número 311, así como usted hace con el nuevo 11, cuando tiene una situación de emergencia ya donde está afectada directamente su vida o la vida de otros. Entonces, ahora lo que esperamos es que no se quede en el vacío, esa es la idea que tiene el gobierno con esto, mejorar cosas. Hay cosas que funcionan bien, pero si mejoran es mucho mejor para la ciudadanía. La idea es que las cosas siempre fluyan y siempre fluyan para el bienestar de las grandes mayorías. Y esto es una buena noticia, este 311 o 311, como le van a llamar, me imagino yo, más adelante. Otra noticia buena, otra noticia importante, es que el gobierno dominicano, el gobierno que encabeza Luis Abinader, pues reembolsará el impuesto de los 10 dólares, ¿ustedes recuerdan? A los dominicanos en el exterior. Esto fue algo que se aplicó, este impuesto en el gobierno de Danilo Medina y ahora Luis Abinader va a reembolsarle a los dominicanos esos 10 dólares. El presidente Abinader anunció que la DGI y el Banco de Reservas diseñarán un protocolo para la devolución de ese dinero. Anunció ayer el presidente Luis Abinader, ayer martes, que el gobierno va a reembolsarle a los dominicanos residentes en el exterior el impuesto de los 10 dólares que pagan al momento de comprar sus pasajes aéreos para visitar a la República Dominicana. La medida que habla, que había sido impuesta mediante decreto en el gobierno del presidente, del entonces presidente Danilo Medina, fue objeto de debate y críticas, denuncias por la diáspora dominicana y otros miembros de la sociedad civil. En el viaje que tuvo Luis Abinader, recuerden ustedes que estuvo en Estados Unidos recientemente, hace poco, hace poco tiempo, allá en un encuentro que estuvo con la diáspora, una de las manifestaciones que le hicieron al presidente del pedido fue ese. Y ahí está. El mandatario dijo, ya reitero, que la DGI y el Banco de Reservas estaban diseñando un protocolo, ¿verdad?, para devolverle ese dinero a los dominicanos. 10 dólares. Pero 10 dólares no es nada. Si calculamos 10 dólares, como está la tasa actualmente, creo que está a 57, estaríamos hablando de 570 pesos actualmente. Pero imagínese usted los miles de dominicanos que vienen al país y tienen que pagar 10 dólares. Imagínese usted. Entonces ahora, esos 10 dólares se los puede dejar a la familia o les servirá para otra cosa, ya que no tendrá que pagarlo en el ticket aéreo. Es una buena noticia, una gran noticia, aunque se vea a 10 dólares nada más, pero hay que sumarle a eso para que usted vea la cantidad de dinero que hace. Si se calcula también la cantidad de dominicanos que vienen a su país por estas fiestas navideñas. Antes de irnos a la primera pausa, también hay que hablar de otra noticia buena a propósito de viajes, de vuelos y todo esto. Miren, ayer el presidente de la República, creo que esto se ha visto poco, poco. Bueno, para mí creo que es la primera vez. El presidente Luis Abinader ayer anunció también tarifa especial para los dominicanos, en este caso los dominicanos que viven en los Estados Unidos, para que vengan a su país a pasarse la Navidad y Año Nuevo. Es decir, vuelos especiales, costos especiales, tarifas especiales, desde Nueva York, la ciudad de Nueva York, a la República Dominicana y también de Nueva Jersey, que son los dos estados donde más dominicanos vienen aquí a su país. Entonces, el acuerdo contempla el pago máximo de 500 dólares, desde el 21 de este mes hasta el 11 de enero. Es decir, los dominicanos y dominicanas que vengan de los Estados Unidos, en este caso de las ciudades de Nueva York y Nueva Jersey, para el aeropuerto Kennedy, que es el aeropuerto regularmente que se viaja en Nueva York, porque hay otro, hay otros más, y el Núor de Nueva Jersey. Los dominicanos que viven en esa zona, entonces tendrán costos especiales con 500 dólares el ticket aéreo. Usted diría, 500 dólares, sí, 500 dólares a la tasa actual, que está al 57, son 28.500 pesos. Ahora bien, regularmente para esta temporada, un vuelo a la ciudad de Nueva York, sea de allá para acá o de aquí para allá, regularmente se habla de entre 800, 1000 y 1000 y pico de dólares muchas veces, por la gran demanda. Entonces, ahora el dominicano solamente, claro, en esa fecha, una fecha especial, comienza el 21 de este mes de diciembre hasta el 11 de enero. Es decir, usted viene el 21, se pasa su noche buena, que es el 24, se pasa su Navidad, que es el 25, viene y se pasa también el famoso cañonazo, lo espera aquí, celebra el año nuevo y se va, tiene días todavía porque es el 11 de enero y sale del país el 11 de enero o antes de esa fecha, cuando usted decida hacerlo, puede ser el día 6 o pasa Reyes también y después se va para el país donde está residiendo actualmente, en este caso los Estados Unidos, que es la fuerte especial que hay y solamente tiene que pagar 500 dólares y eso incluye el impuesto, 500 dólares e incluye el impuesto. Esas son de las cosas, señores, que debemos aplaudir. ¿Por qué? ¿Por qué el presidente Abinader hace esto? Eso es desde mi punto de vista. ¿Por qué lo hace? Porque el presidente Abinader sabe, y el país lo sabe también, de que en medio de la pandemia del COVID-19, cuando más nos atacó, cuando más nos golpeó, fue el año pasado, 2020, pero el año pasado en esa etapa como de cuando comenzaron los famosos esos y tediosos toques de queda, cuando se perdieron muchos empleos, esa diáspora a través de las remesas, el dinero que enviaban paró la economía de aquí porque el turismo estaba en el suelo, las industrias también, también, solamente la agricultura sobrevivía, pero después todo estaba en el suelo. Entonces esa diáspora paró y siempre lo ha sido, siempre ha sido así, pero nunca se le ha reconocido. Ahora el presidente está tratando de devolverle algo, ¿verdad?, a esos ciudadanos dominicanos que están allá, que viven fuera del país porque tienen el mismo derecho de aquellos que vivimos aquí, el mismo derecho. Y yo diría, pero viven allá, si viven allá, pero son dominicanos, aportan al fisco, aportan a la economía a través del dinero que le envían a sus familiares aquí porque esos familiares lo consumen aquí. Además de lo que envían desde allá, que no es en dinero, envían en otras especies, ¿no? Entonces eso hay que reconocerlo. Vamos a la pausa, señor director, a la primera pausa, regresamos con más informaciones aquí en Buenos Días R. Gracias, señor presidente.